Quiere cuidar su identidad, porque ahora con el mundo de la tecnología tan avanzada, el internet sobre todo, puede resultar muy fácil que le hackeen. Pero para desarrollar mucho más este tema del robo de la identidad y todo eso, ya tenemos aquí al abogado Carlos Ceballos, que ya está con José Liz para mostrarnos todo sobre este tema. Adelante chicos. Muchísimas gracias Emiliana, efectivamente estoy aquí con el doctor, el abogado Carlos Ceballos, listos para revisar esto de que es la suplantación de identidad o el robo de identidad. Vamos a ver una nota y luego lo revisamos con el abogado, efectivamente, para ver qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se debe hacer. Vamos, producción. Cada año millones de personas alrededor del mundo, muchas de ellas niños y menores, sufren de robo de identidad en todos sus tipos, ya sea médica, infantil, financiera, de la seguridad social y sintética. Algo que ha ayudado mucho a que esto sea una tarea fácil para los hackers ha sido el auge del internet, la amplia distribución del software malicioso y la práctica insuficiente de la ciberseguridad. Por eso hay que estar alerta, tener mucho cuidado y emplear medidas para prevenir este problema, que a propósito nos las brindará ahora un especialista en estudio. Y tal como lo diga, aquí está el especialista, el abogado Carlos Ceballos. ¿Cómo le va, mi querido Carlos? ¿Cómo está? Luis, mucho gusto. Buenos días. Gracias, Noticias de la Mañana, por crear estos espacios para informar al público acerca de estos delitos que se presentan comúnmente en la sociedad. Bien, hablar del aso penal que se encuentra en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Como por ejemplo, tenemos pues las estafas o fraudes bancarios, la figura de la estafa como tal, el robo de la identidad personal y los datos personales, espionaje, entre otros. Eso está penalizado, o sea, en cierto ámbito penal. Efectivamente, nuestra legislación ecuatoriana prevé estos tipos penales, es decir, estos delitos, ¿ya? Hablar así como tal de la suplantación de identidad es, a mi criterio, meritorio mencionar cuál es el canal por el que se cometen estos injustos, ¿no? Y como bien mencionaban en su presentación, tenemos todo lo que son las redes de telecomunicación, el internet y las plataformas de redes sociales, entiéndase por Instagram, Facebook, Twitter, que son mecanismos que utilizan a diario las personas para tratar de llegar a aquellos, voy a decir que son ilusos y que lamentablemente pinchan ciertos links que les envían, de tal forma que caen en la trampa y brindan la información que requiere el hacker o el cracker, dependiendo del caso, y pues lamentablemente sufren del derecho. De acuerdo. Oye, Carlos, pero ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que, por ejemplo, en Facebook, en Facebook uno pone todo, te pone dónde nació y cuál es tu hija, dónde estudiaste, y en Instagram pones la foto, estás por atrás, te envían un link, enseguida te van viendo un link y tú le das click, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para no caer en esto de robo de identidad o suplantación de identidad? Particularmente, creo que lo más importante y dentro de las recomendaciones del caso, es evitar publicar demasiada información personal de cada quien. Primer punto. Segundo punto, creo que es meritorio que las personas pongan sus perfiles en carácter privado para las personas que conocen realmente. El candadito. El candado, un bloqueo, para de esta manera tratar de proteger tu información. Y así también, pues, buscar estas alternativas o mecanismos de inseguridad, de doble factor de seguridad, en los que, por ejemplo, te solicitan, qué sé yo, pues, por un mensaje de texto a tu teléfono celular, si puedes acceder o no a cierta plataforma o no, para hacer un doble factor de seguridad. Oiga, mi abogado, una consulta. Y, por ejemplo, ya los que dos están todavía avanzados en el tema cibernético, que les roban los papeles o se les caen o se les pierden los papeles. ¿Eso qué es lo que hay que hacer inmediatamente cuando tú tengas esto de otro? Porque dices, yo no sé, yo perdí los papeles y cogieron quizás para delinquir o para hacer algún trámite que no está dentro de los cánones normales y legales. Efectivamente. Cuando se presentan estos casos, particularmente, el ciudadano debe acercarse o a una Fiscalía General del Estado o puede netamente sentarse frente a su computadora, desde la comodidad de su casa, entrar a la página de la Fiscalía y hay una opción que dice denuncias por pérdida de documentos. De acuerdo. Entonces, a lo que uno pone el detalle para pérdida de documentos, allí le van a pedir qué documentos eran los que usted tenía en ese momento donde se presentó el ilícito y así también va a ser su descripción. ¿Dónde y por qué? Abogado, ¿qué pasa si yo pierdo la cédula, pierdo los documentos y yo no pongo a la Fiscalía, no pongo nada de denuncia, no hago nada y simplemente me llega la cosa, el trámite? ¿Qué es lo que puedo hacer? Estoy frito ahí. ¿Cómo es? Bueno, digamos que se comete un ilícito con los documentos a nombre tuyo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que acercarte a la Fiscalía General del Estado para tratar el proceso que se ha aperturado en contra de un acto ilícito en tu contra y allí lo que vas a tener que realizar es un descargo de pruebas. ¿Qué quiere decir esto? Mostrar todo el material probatorio pertinente que le permita al fiscal y al juez que conozca dicha causa para desestimar la culpa de un acto doloso que hubiesen cometido terceras personas a nombre tuyo. De acuerdo. Mi querido Abogado, las últimas recomendaciones para la gente que nos está viendo y que no caigan precisamente en este tema de robo o suplantación de identidad. Bueno, lo que he mencionado antes, evitar dejar los documentos personales, copias de cédula, licencias tiradas en algún sitio, configurar la seguridad de los perfiles bancarios, de las compras en línea, de las redes sociales, no guardarlas. Tienes anotadas en una cuestión aparte para que lo puedas utilizar en caso de que la olvides, pero no guardes los datos porque uno nunca sabe cuando está frente a la figura de un hacker o de un cracker que puede obtener tus datos y puede infiltrarse en tus cuentas y hacer actuaciones fraudulentas que pueden generar un daño contra el patrimonio de la persona. Listo, Abogado, rapidísimo. ¿Qué es un cracker? A ver, la diferencia es un crackito. No, el hacker es aquel que tiene, por ejemplo, la motivación de perturbar o romper una máxima seguridad en tanto que el cracker tiene la intención de dañar. Es una persona que busca destruir y se infiltra en ciertas plataformas, en redes y daña, destruye. Va con la intención de generar un daño. En cambio, el hacker no tiene la intención de dañar. El hacker es simplemente la intención de demostrar que te rompió tu seguridad inquebrantable. Va por ahí. Claro, mi querido Abogado, qué gusto. Aquí estuvo el Abogado Carlos Ceballos para hablarnos de la suplantación y robo de identidad. Y seguimos con más aquí en Noticias de la Mañana. Son 10 y 15, 10 y 15 y están acá nuestros compañeros de inmediato. ¡Adelante, chicos! ¡Vamos!